La Ejecutiva Insular de Coalición Canaria no ha tardado en reaccionar al comunicado de prensa emitido por Sergio Machín y Mónica Álvarez en el que aseguran que no seguirán los dictados del grupo de gobierno que preside Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote. Bueno, es cierto que como Ejecutiva Insular no hemos mantenido una reunión en la que valorar este comunicado que no se han atrevido a hacer en el seno de la formación política, sino que han hecho a través de un comunicado de prensa pero a título personal sí debo decir que me parece una desfachatez y una falta de respeto a los órganos de Coalición Canaria emitir un comunicado cuando se les ha invitado en sucesivas ocasiones a venir a dar explicaciones a la Ejecutiva Insular y se han negado a hacerlo cuando nos hemos sentado con ellos para tratar de llegar a acuerdos y también se han negado a hacerlo. Ya digo, no es un pronunciamiento oficial porque la Ejecutiva Insular no se ha reunido pero en estos días tendremos que tener esa reunión y tendremos que tomar una decisión a este respecto. Desde luego lo que sí es criticable es la forma. No se puede, cuando se pertenece a una formación política, utilizar los medios de comunicación para comunicarte con ella. Yo creo que hasta ahora nosotros hemos sido muy respetuosos y muy coherentes con nuestras formas de actuar. Respetamos por encima de todos los órganos del partido y a la formación política y parece que son ellos los que no quieren dar muestras de este respeto. Por todo ello, Eugenio afirma que esta tarde se llevará a la Comisión Permanente de Tenerife el asunto de Machín y Álvarez. La verdad que desconozco el orden del día pero entiendo que como en cada reunión de cada lunes se tratarán los temas de actualidad y por supuesto que estará lo de Tacoronte, lo de Los Llanos y también lo de Lanzarote. Bueno, en realidad es una permanente que supongo que más bien lo que querrán oír de mano de nuestro secretario general es cuál es la situación en Lanzarote porque muchas veces desde fuera, aunque tengamos ese contacto directo con la dirección nacional, pueden percibir otras cosas o no y supongo que hoy lo que se hará es dar un poco cuenta de los pasos que hemos dado en esta semana, de cuál es la situación en el Cabildo, de cuál es la situación en el partido y dar esa información para que todos la tengan. Echede y Eugenio reconocían que dada la situación en el Cabildo, se han abierto vías de comunicación alternativas. También es verdad que lo que han anunciado no es que no se cuente con ellos, sino que votarán en consecuencia a lo que ellos estimen oportuno. Evidentemente la situación en el Cabildo no es sencilla, no es fácil, pero por supuesto que se están abriendo vías de comunicación y de entendimiento para tratar de solventarlo. Entre las voces críticas contra Machín y Álvarez también se han pronunciado las juventudes nacionalistas que aseguran estar avergonzados por la actitud de estos dos consejeros.